El Deporte Femenino No hemos sido muy apoyadas, pero poco a poco vamos mejorando y que empresas se involucren, pues nos da un empujón a las mujeres y tanto, bueno, que no sé que eso es estupendo. Sí, ahora mismo yo diría que las mujeres en el deporte hemos conseguido muy buenos resultados, por ejemplo, yo no sé, Carolina, nosotras, Lidia Valentín, que es muy buena también, y creo que tenemos mucho potencial, mucho material y podemos sacar mucho rendimiento de las mujeres en España. Todavía no se nos ha pasado la euforia, todavía seguimos sin creérnoslo y hasta que no estemos en Río no nos lo vamos a creer. Y no sé, pues claro, siempre hay que ir a por medalla, siempre hay que ir a por medalla, pre al máximo y a ver. Ah, muy bien. La selección llega en su mejor momento, creo yo, que justo acabamos de tener el preolímpico, que estamos en un pico de curva alto y lo vamos a hacer muy bien, espero.